Desarrollaremos. Como vemos varios exponentes, entonces aplicaremos esta fórmula. Dice que primero va la base y los exponentes se multiplican, pero primero los signos. Menos por menos, más, ahora uno por cinco, cinco. Más cinco, o sea cinco. Y esto significa que el número tres vas a multiplicar por sí mismo cinco veces. Así. Cinco veces. Tres por tres, nueve. Por tres, veintisiete. Por tres, ochenta y uno. Y por tres, doscientos cuarenta y tres. Respuesta.